como un monumento a la paz y así el presidente recogió la propuesta y creo que allí le dimos un buen mensaje al país que más allá de nuestras diferencias, más allá de la visión política que podamos tener unos y otros es posible coincidir cuando se trata de obras, de programas y de proyectos de impacto a las comunidades que nosotros representamos en este caso es un proyecto de gran envergadura un proyecto que sin duda alguna va a convertir a Barquisimeto y especialmente a Santa Rosa en el epicentro del turismo religioso de toda Suramérica estamos hablando del proyecto, del monumento mariano más grande del mundo que va a tener un impacto no solamente social sino económico y que además nos permite reencontrarnos en la fe como suele suceder cada 14 de enero cuando salimos a acompañar a nuestra madre por las calles de Barquisimeto, más de dos millones de personas y allí no media pensamiento, color político sino la fe y la esperanza de construir un país para todos los venezolanos sin ninguna excepción de manera que nosotros vemos con beneplácito este encuentro del señor presidente repito, sin que nadie tenga que claudicar en sus posturas abandonar sus banderas de lucha que nosotros le demos una demostración de tolerancia, de respeto pero además de democracia el país creo que hace bien en función de los intereses de la gente más allá de los intereses de nuestros partidos Usted ha mencionado varias palabras claves el monumento para la paz en el medio de tantos desencuentros ha habido posturas muy duras que lo han atacado por esta capacidad que ha tenido usted de propiciar que se desarrolle una obra en conjunto con el Ejecutivo Nacional y cómo hacer para que la gente entienda que no se trata de enemigos políticos sino que se trata de una gestión de gobierno que debe ser orientada a todos los ciudadanos Mira, nosotros siempre hemos estado abiertos a la crítica, siempre y yo pienso que la crítica, sin duda alguna alimenta no solo el debate sino que también alimenta la posibilidad de nosotros avanzar en función de ir generando concreciones a la población que representamos En Lara, creo que hay el reconocimiento a que nosotros, en el marco de todo este proceso de diálogo con el Ejecutivo Nacional vayamos también avanzando en la resolución de problemas que de alguna manera afectan a la población no solamente estamos hablando del monumento recientemente se iniciaron obras para restituir la cantidad de litros de agua por segundo que no llegan, por ejemplo, a la población de Carora en la revisión de la aducción del sistema Los Quediche el alto tocuyo, que es un problema también que hemos tenido a lo largo de muchos años y que nos permite a nosotros, bueno, más que diferencia, buscar coincidencia y elevarnos frente a la crítica y demostrar que sí es posible trabajar en conjunto nosotros siempre hemos abogado por el diálogo hemos sido defensores de la concertación del entendimiento y de la paz que reclama la mayoría de los venezolanos no son las posturas extremistas las posturas radicales las posturas violentas las que van a generar paz en Venezuela el único camino y así lo reclama la mayoría de la población es el camino del diálogo productivo trabajar en función de la gente y trabajar más allá de las dificultades y más allá de las diferencias que naturales son en democracia ¿Cuál es el costo de esta obra? ¿Y de qué manera se va a ejecutar? Y también surge otra pregunta ¿De qué manera se va a preparar el Estado Lara para atender este proyecto de infraestructura y que tenga capacidad de respuesta no solamente desde el punto de vista físico sino también en calidad de servicio en el cambio de conciencia que tiene que haber a nivel cultural para que tenga un impacto positivo? Bueno, fíjate esta es la primera etapa estamos hablando de una inversión aprobada por el Ejecutivo Nacional no de 400 480 millones 60 millones que aporta la gobernación del Estado estamos hablando de 540 millones en esta primera etapa que es la construcción de una obra majestuosa sí, tengo por acá ¿Tiene la foto? Una ficha, sí es una obra de un arquitecto de Lara del arquitecto Jorge Rodríguez es egresado del núcleo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela estamos hablando de un monumento de 58 metros de altura que va a tener un impacto importante en el Estado y especialmente en sectores muy deprimidos de la zona como el sector de Veragacha Huacabra El Vidrio Yacural el propio Santa Rosa es una obra majestuosa que tiene un pórtico que además incorpora elementos de la arquitectura moderna y que sin duda alguna bueno, nos obliga también a hacer inversiones en mejoramientos de servicio en la zona en capacitación vialidad servicios de salud educación asistencia técnica crediticia a los fines de poder incorporar un sector importante en la generación de empleos indirectos y la generación de empleos directos que va a generar esta obra el impacto es determinante además nosotros no solo contamos con la procesión más grande que conozca Venezuela la manifestación de fe más importante que se expresa desde Lara para Sudamérica sino que también estamos hablando de que hemos venido ejecutando obras importantes la rehabilitación del pueblo de Santa Rosa el mirador de Santa Rosa la sala de reconciliación el museo de la divina pastora y todo esto en una mancomunidad de esfuerzo con la iglesia católica como también trabajamos con la iglesia evangélica ¿en cuánto tiempo estará lista esta obra? estimamos que en dos años ojalá y pudiéramos tener la lista esto es una mancomunidad un esfuerzo coordinado con el ministerio del poder popular de infraestructura allí estamos trabajando gobernación del estado y el ministerio y esperamos nosotros Dios mediante para enero del 2016 si no me equivoco presentarle al país el monumento mariano más grande del mundo desde Barquisimeto para todo el mundo ¿qué respuesta le da usted a todos aquellos que lo han calificado de alguna forma como traidor por hacer esta alianza con el Ejecutivo Nacional? lo que pasa fíjate es que cuando uno tiene no solo criterios y principios y convicciones firmes la crítica siempre es bienvenida pero tampoco la crítica nos doblega nosotros avanzamos siempre poniendo en el norte los intereses de la población yo en esto he sido muy categórico en todo lo que podamos coincidir no solamente con el Ejecutivo Nacional sino también con los gobiernos locales los tres niveles de gobierno como lo manda la constitución en el ámbito de lo institucional lo vamos a hacer y allí debemos poner por encima los intereses de la gente a los intereses que representan nuestras organizaciones políticas de tal manera que cada vez que tengamos nosotros que buscar soluciones al pueblo de Lara que me eligió para resolverle sus problemas y no solamente a los que me eligieron sino también a los que hoy me adversan porque yo gobierno para todos sin ninguna excepción lo vamos a hacer porque el momento que vive el país demanda de nosotros responsabilidad seriedad y visión de futuro hablando de esas demandas que tiene todo el país en el marco de una crisis económica que también se ha tornado como una crisis política en el seno del partido de gobierno se ha dicho de alguna forma que existen diferencias y también se ha hablado de duras críticas hacia la postura que ha tenido la mesa de la unidad democrática y un anuncio de una reunión para el próximo 28 de este mes en el cual se va a hacer un debate interno ¿cuál piensa usted deben ser las banderas de este debate interno que se va a llevar a cabo en el seno de la unidad? el debate debe ser revisar las propuestas las posturas de todo aquel que legítimamente pueda hacerlo en el seno de la mesa de la unidad democrática que nosotros podamos discutir libremente que podamos reconocer allí donde hemos avanzado donde hemos errado y plantearnos creo yo es mi criterio personal bueno una meta en lo inmediato que es tomar los barrios los caseríos irnos a la calle en positivo a generar una conciencia crítica en la población sobre la situación de crisis estructural que vive el país el problema del desabastecimiento el problema del alto costo de la vida la criminalidad el problema de los servicios especialmente la asistencia hospitalaria etcétera eso debe ser lo que nosotros debemos plantearnos de cara a lo que reclama la población la población está reclamando de nosotros acompañamiento está reclamando de nosotros los dirigentes políticos de la oposición resultados concreciones y está demandando de nosotros seriedad y responsabilidad y no peleas y más contradicciones yo creo que el común del venezolano hoy padece las bueno las situaciones que ha generado la improvisación de un gobierno que ciertamente ha venido distorsionando la política económica y que de alguna manera ha tenido una incidencia negativa en la mayoría de la población ahora nosotros tenemos que asumirlo desde adentro la crítica necesaria las correcciones que haya que hacer las revisiones que haya que haya lugar y por supuesto tomar la calle en positivo tomar la calle en función de generar una conciencia colectiva que nos permita avanzar a su juicio fue un error político haber congelado el diálogo con el gobierno yo creo que tenemos que retomar el diálogo estoy convencido de ello el país requiere confianza requiere además bueno que hayan correcciones y reflexiones de parte del gobierno y creo que nosotros sin duda alcanzamos algunas cosas en el diálogo que debemos adelantar con sinceridad pero con concreción en lo que usted planteaba antes de la necesidad que tiene la oposición hoy de caminar al lado de la gente hace un poco referencia a la conexión necesaria que debe haber para lograr las lealtades políticas yo quisiera que usted nos hablara desde su experiencia de haber transitado por el chavismo y estar hoy en la oposición que nos dibujara cuáles son los aprendizajes que obtuvo del chavismo y cuáles son los aprendizajes que tiene de la oposición mira yo creo que la la posibilidad de que tú puedas transitar caminos de entendimiento con todos los sectores sin ninguna excepción que lo logramos desde la visión del PSUV en su momento y desde el movimiento Quinta República y hoy lo hacemos desde la unidad democrática con las convicciones que nos han caracterizado y creo que allí hay unos resultados concretos Lara hoy se convierte en un referente importante para el país nosotros incluso desde Lara hemos mostrado un proyecto alternativo sobre la base de una propuesta progresista en el marco de la constitución un progresismo social bueno que promueve no solamente el encuentro sino que además de eso la solidaridad el respeto la eficacia etcétera y bueno y el debate profundo a nivel de todos los sectores a los fines de que nosotros podamos avanzar y revisar lo que haya que revisar yo creo que Lara muestra hoy una una imagen importante de lo que quiere el país haciendo referencia a esa palabra revisar lo que se tiene que revisar el presidente de la república ha hecho el anuncio de hacer un sacudón en los ministerios y ya se inició con los ministerios de economía ¿cuál piensa usted deberían ser los criterios para hacer estas revisiones ministeriales? bueno los criterios tienen que ser amplitud yo creo que el gobierno primero tiene que reconocer que atraviesa el país por una severa crisis estructural en lo económico que hay serios desequilibrios sociales que el problema de la burocracia que se instaló por intereses meramente partidistas en el gobierno hoy muestran que ha sido bueno negativa para Venezuela veamos lo que ha ocurrido por ejemplo con las expropiaciones revisemos el caso de lo que esta semana incluso lo que recogen los medios de comunicación social como el gobierno tiene que comenzar a revisar bueno la situación que ha generado una desconfianza en el país que nos ha llevado a ser un país especialmente importador ya no somos el país productor por excelencia que lo fuimos en otra hora y todo eso tiene que ver con la burocracia y el clientelismo y el populismo que se ha instalado desde las propias estructuras del gobierno eso necesariamente tiene que revisarse y de allí pues parte la necesidad del diálogo que nosotros planteamos bueno le damos las gracias al gobernador del estado Lara Henry Falcón por haber estado con nosotros hoy en entrevista a la edición y le deseamos todo el éxito sobre todo en esta obra que en realidad se convierte en un monumento para la paz y por la paz que tanto necesita el país gracias por estar con nosotros bueno de inmediato pase para Gualesca y Manuel las citas en la emisión vamos a ver